El Cabañas Almendros, Auken Penkoquen está situado en Merlo, a 45 kilómetros de los Molles, y cuenta con una piscina al aire libre y vistas a la montaña. Se encuentra a 45 kilómetros de Alpa Corral y proporciona wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Los alojamientos están equipados con televisión por cable. Algunos incluyen balcón y diagonal o patio con vistas al patio o a la piscina. Todos tienen cocina con horno, baño privado con bañera o ducha y ropa de cama. El Cabañas Almendros, Auken Penkoquen también incluye una bañera de hidromasaje. El Cabañas Almendros, Auken Penkoquen se encuentra a 49 kilómetros de Villa Dolores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.